El equipo de Pío Deportes, la prensa como siempre, un papel determinante, preponderante, juega en cualquier evento deportivo y tenemos a Cintia Arias, quien es la directora de prensa y nos va a dar su valoración sobre este torneo de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino en su primer año. Bueno, la valoración que yo le doy es un 10. Hicimos un esfuerzo sobrehumano, estamos todos trabajando por amor al baloncesto, por querer resaltar a la mujer, al papel de la mujer, pero sin dinero. Por eso yo siempre, en todos los sitios donde me entrevistan, le digo al empresariado que apoya esta Liga, que la mujer también puede. Cintia, tú que has estado directamente ligada al baloncesto, el talento que se pudo exhibir en este primer año, ¿qué te parece, muchachas de diferentes regiones del país, del este, del Cibao, del sur, ¿qué te han parecido estas muchachas y con el amor y la pasión que se entregaron al juego? Para serte sincera, yo no sabía que en este paisito había tanto talento, de verdad de corazón que no lo sabía. Y mira como yo ando, he andado el país entero, pero nunca me imaginé el valor tan grande y tanto talento que hay entre las muchachas. Oye, una gama de niñas de 14 años ahí en la Liga, de 14, 15, 16 años, que inclusive una de ellas fue la más valiosa en la serie regular y se tiró al equipo de Reina del Este a los hombros, como decimos nosotros en baloncesto, que fue Esmeri Martínez. Es una niña de un talento increíble y no te digo, todavía hay algunas que son selección, pero que son muchachas todavía, por ejemplo, Chasey Fernández, Enes y Evangelista, que son muchachas jóvenes que están accionando en la selección de mayores. Pero yo creo que aquí hay material con qué trabajar, no una no, sino cinco selecciones nacionales en la actualidad. O sea, las muchachas que están actualmente accionando en este torneo, podríamos verlas pronto en la selección femenina de baloncesto. Y cuidado, quién sabe, las que vienen en camino. Es lo que te digo, demasiado talento. Ahí tenemos a Angie Hodge, tenemos a Flor Jones, que son muchachas de 17, 18, 19 años. Jennifer Jiménez, que es una almadora nata de la... Pero te digo, una que yo creo que la selección va a tener de dónde coger y va a tener que lamentar dejar a muchas. Bueno, gracias a Cintia Arias por sus palabras, la directora de prensa de este certamen de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino en su primer año en la República Dominicana. David Hernández en las cámaras, Juan Minaya con todos ustedes. Gracias por ver el video.